Por último, ya y acabo, se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque como lo fui yo en enero, que se llama Fermín Moguruza y que es el famoso autor de la canción de Cortatu de Estaki ser pasatzen, denar, senaldi, ontan, diende, así de la danzatzen, sarritan, ser baitik usteko edo bifalta direlako recuento generalean, sarri, 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 askatú, sarri, 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 viva tú!